¡Ey! ¿Qué? El próximo marzo tenemos ese último partido de liga Nos queda el mes de... Bueno, nos queda el mes de enero Que realmente es un mes de mercado Pero ya veis aquí que nos quedan 5 partidos 7 7 partidos nos quedan para acabar la temporada Y en 7 partidos, pues... Pues no sé qué vamos a hacer No sé qué vamos a hacer Porque ahí veis la clasificación River, Núñez, está a 4 puntos En la clasificación 4 puntos que... Creo que no vamos a recortar No porque no ganemos nosotros Sino porque River no va a dejar ese punto En fin Entramos en mercado en el día de hoy No tenemos tampoco mucho presupuesto Por cierto, yo he cogido las estadísticas De estos jugadores y entiendo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Tengo las estadísticas Bueno, pues eso Que excepción de jugador llega a su fin ¿Vuelven jugadores? Igual de aquí podemos sacar algo de dinero No, no, espérate No, no, son jugadores que se van de mi equipo No, no, son jugadores que se van de mi equipo No, no, sacar dinero no Todo lo contrario Nos quedamos con dos jugadores menos Que... A ver Lissandro López Era central titular Y Kevin McAllister Este sí que era reserva Y no era tan importante Pero ojito a la pérdida De Lissandro López Porque ahí... Ahí salimos perdiendo bastante Ahí sí que podemos tener Un pequeño problema En la defensa Tenemos un mensaje Vamos a ver qué nos cuentan Y empezamos a recibir ofertas A ver Las ofertas El tema de ofertas Es que al final el tema de ofertas Es un tema complicado No, izquierdo En venta Lo vendo Es que a ver, venderlo ¿Qué valor tiene? Tiene 7,5 Tengo que venderlo por lo menos 10 millones, tío Para intentar sacar algo De beneficio Y que con esos 10 millones Podemos intentar comprar a alguien De un nivel parecido A ver, aquí tenemos que reajustar Pues Badia Sil Que se ha puesto de titular Directamente Badia Sil se va a quedar de titular Porque presupuesto que tenemos Es que claro Hemos perdido al jugador Que vuelve de la cesión A su equipo Y con eso no van a nada Evidentemente Y con el dinero que tenemos No puedo hacer nada Con 2 millones ¿Qué hago? Como esto es una cesión Pero Una cesión Nos soluciona más bien poco No sé si buscar jugadores cedibles Vamos a buscar Mira, voy a buscar algún central cedible A ver si cuela En las principales ligas Voy a buscar en Europa Evidentemente ¿Algún central en Premier? No Es que no voy a encontrar Ni en Premier Ni en ninguna de estas A Liga Francesa A Liga no Voy a estar un ojo Pero vamos Que pinta mal Bundesliga tampoco Claro Le podría ir metiendo los equipos Ver que equipos Tienen 3, 4, 5 centrales A lo mejor Y podemos coger algunos cedidos Aquí tenemos a Nicolo O Nicolo Armini Y William Vianda Que la verdad Tienen pinta de jugadores Con buen potencial Y de jugadores de 60 y media La verdad Siendo sinceros A ver Aquí Vianda Voy a buscar a Vianda 63 y media Armini 66 Lo dicho Jugadores cedibles Es que realmente No hay No hay No hay muchos O no hay del primer nivel No se voy a mirar en En la Liga Española No hay en la Liga Española No se voy a mirar en Madrid Sin que estén cedibles Y No se A ver que encontramos A ver que encontramos en el Madrid Esto no es en Madrid Esto es la Liga Española en general Voy a buscar en el Madrid Por ejemplo Voy a buscar en Madrid A ver si tienen Varios centrales Y de ahí podemos coger Algunos pedidos De la Fuente Mano Hernando Javi Hernández Kimpembe Militado Ramos Escrinear Hombre Que tienen varios centrales Es una realidad Que me vayan a ceder a alguno Ya lo veo un poco más complicado He puesto a Militado ahí Javi Hernández Javi Hernández ¿Qué media tiene? Javi Javi Hernández 69 No es mucho Pero Ojo De la Fuente 65 No, de la Fuente tiene menos Emanuel Hernández Tiene menos seguro Mira, pues Javi Hernández 6 meses de contrato Igual está para ficharlo Javi Hernández ¿Qué valor tiene Javi Hernández? ¿Qué valor tiene Javi Hernández? Comento Jugador de 69 de media 83 Es potencial 2.200.000 de valor Pero acaba Contrato en 6 meses Igual por un millón Me lo traigo Igual por un millón Me lo traigo El jugador ha fichado hace poco No, no me interesa ceder He guardado partida No sé si he guardado partida Voy a guardar partida Vamos a guardar partida Y vamos a comprobar Opciones de ceder De coger al jugador cedido O de ficharlo A ver, sinceramente Primero voy a intentar ficharlo Teniendo que tiene 2.200 de valor Y que acaba contrato en 6 meses Y por ahí quizá Podemos traer a este jugador Por un millón de euros Y un millón de euros Si que tengo ¿Con cuánto vendría a este jugador? Pues con 70 de media No es mucho Pero para hacer de cuarta central Ahora mismo nos vale ¿Un millón? ¿Un millón? Un millón rechaza Sí, tío Tiene 2.200 de valor Y acaba contrato en 6 meses Con un millón Debería al menos Haber entrado a negociar Yo no creo que se vaya Más del millón y medio No creo que se Deba ir Más del millón y medio Este jugador Me deja ahora mismo Esto un poco Un poco roto La verdad Pensaba que iba a ser Bastante más barato De todas formas Puede ofrecer hasta 2 millones Así que No debería haber problema En ese sentido Pero Zidane es Es complicado de negociar Zidane Zidane no lo parece Pero Zidane es complicado De negociar Millón y medio Millón y medio Al menos se ve sentada a negociar Es que no me pide Mucho más de millón y medio No sé por qué Con un millón Ha rechazado completamente Y no me va a negociar Una negociar más Millón y medio Otra vez Voy a insistir 2.200 Es el valor del jugador 2.200 ¿Eh? Millón Millón 600 ¿Te subo? Millón 600 Vale Millón 600 Se lo va a pensar Zidane Pues Vamos a dejar que se lo piense Y mientras se lo piensa Pues Llegará el informe del jugador Y quizá podamos conocer El valor Actual Porque el valor que yo os estoy diciendo De 2.200 Es de De comienzo de temporada Oferta por Fabra Javi Hernández 2.200 Vale Fabra 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 Es que yo Es que si yo vendo Fabra por 12 ¿Puedo encontrar un recambio de Fabra Por ese precio? Es la pregunta De aquí pone 15 Entre 12 y medio y 15 Y ahora Javi Hernández Lo voy a negociar No voy a guardar la partida No creo que sea necesario Guardar la partida Porque no me va a costar Más de 1.800 Os digo yo Que no me cuesta más de 1.800 1.600 1.800 Vale Vamos a aceptar 1.800 No lo vamos a calentar más Y Javi Hernández Que nos costaría 1.800 Problema con Javi Hernández No conocemos el valor actual Por tanto Yo no sé Qué valor tiene este jugador En este momento Y no sé si va a perder valor Vale Ese es el problema Que tenemos en este momento Con Javi Hernández Como mínimo Debe tener 2.500 2.200 Si sale con menos de 2.200 Es evidente que ha perdido valor Si sale con 2.200 clavado Puede ser que también Haya perdido valor Porque en esta mitad de temporada Pues lo más normal Es que haya subido Algo Pero bueno Nos vamos a conformar Con que llegue con 2.200 de valor Vale Si llega con 2.200 de valor Pues lo compro O lo daremos por válido Promesa Roll de promesa Bueno No sé por qué le he puesto Roll de promesa La verdad Tendría que haber puesto Un rol más alto Ocasional 5 años de contrato ¿Cuela? Sí Vale Pues si cuela Perfecto No quiere cláusula Sí Sí Vamos a ponerle cláusula 6.400 Eso va a subir a 6.500 Eso va a subir a 6.500 Ahí está Vale 6.500 Y por último Por último Vamos a ver El tema del sueldo 26.000 Va a cobrar menos Que en Madrid Pero Creo que no es un sueldo bajo Para lo que es Boca Juniors Creo que no es un sueldo bajo Para Boca Vale Y ahora por favor Por favor Por favor Por favor Ea Ea No me vayas a dar la tarde Vale 2.800 de valor Bien Correcto Correctísimo El potencial es el mismo que tiene el jugador Tiene 83 de potencial Y el mensaje te muestra Tiene gran potencial Así que Está en ese Límite del 83 de potencial Que tiene el jugador realmente Y 2.800 de valores Más incluso De los 2.200 que yo comentaba Puede ser que no haya subido Puede ser que haya subido Lo que está claro Es que bajar no ha bajado La media No me he fijado con que media ha llegado Pero vamos Que Que llegara con la media que llegue 70 Con el presupuesto que teníamos Si queríamos fichar No teníamos para mucho más Esto es así Si queríamos fichar al jugador Y no cogerlo cedido No teníamos para mucho más Así que Bueno Javier Hernández Que cumplirá en los 7 partidos que quedan Que es que no queda más Quedan 7 partidos Vaya Bien Pues esto Esto es lo que tenemos Fabra ahora mismo es el único titular Que queda en el banquillo Porque no tenemos más No No tenemos más Pues nada Con esto Con esto Tiramos Con esto tiraremos O intentaremos tirar Vale Bien Pues hemos cerrado ese fichaje Y ya no va a haber más Así que avanzamos Entrenamos Y Y Esperar a que lleguen los partidos Jugador recuperado Tras cesión Nahuel Molina Igual ese sí me interesa venderlo Marcones Se lo quiere llevar a Valencia Se lo quiere llevar el Valencia Pues Veis que he pido cantidades altas Pero es que estos son jugadores Que tienen ya Mucha edad Al tener mucha edad Su valor no es muy alto Y Y hace que Esto hace que Que si quiero fichar un jugador Parecido Pero más joven El jugador parecido más joven Va a ser más caro Entonces necesito vender a estos jugadores caros Para poder fichar Un jugador que Realmente sea un sustituto Un sustituto en condiciones Bien ¿Quién es este que ha vuelto? ¿Quién es este que ha vuelto? Porque no lo sé Nahuel Molina Lateral derecho Carrilero derecho ¿Qué potencial tío? Estaba por ahí cedido 76 de potencial Hombre Si nos ponemos a comparar con Buffarini Que tiene 31 años Pues este jugador Pues futuro Va a tener más Ahora bien ¿Qué futuro Tenemos en Boca? Ninguno No lo voy a vender Pero si lo voy a poner cedible Voy a poner cedible Por lo que digo Ahora mismo es peor que Buffarini Pero tiene más potencial Tiene potencial Para ser mejor que Buffarini Entonces A mi no me va a interesar Pero para no destrozar Boca del todo Pues Vamos a hacer las cosas bien Que por cierto Para el tema de poner las cláusulas De un millón a los jugadores Me habéis dicho Que lo que tenemos que hacer es Esperar A mandar una solicitud a otro equipo Y cuando tengamos ya la confirmación Que solo tengamos que darle Aceptar a irnos a ese equipo En ese día Es cuando tenemos que hacer las renovaciones Porque si hacemos las renovaciones antes Nos van a echar Si las hacemos en el mismo día No van a tener tiempo de echarnos Después de hacer esas renovaciones Y podremos hacer las renovaciones Dejar a los jugadores Con un millón de cláusulas E ir Así que Bien En ese sentido ¿Se quiere llevar a favor a 3900? A ver si la oferta no es mala Si la oferta no es mala Pero puedo encontrar yo un jugador Que me sustituya a Favra Cavari tiene 75 de media No sé si es la solución No sé si es la solución A ver Calidad de titular Sí Venga Vamos a buscar calidad de titular A ver que encontramos Buscamos un defensa Lateral izquierdo Hazlo que aparecen muchos jugadores Brian Cufré Lo voy a buscar en ShowFIFA ShowFIFA.com Que después preguntáis Voy a buscar a este jugador A ver que tiene No pues está muy bien este jugador Sí, sí, sí Me interesa 8 y medio de valor 23 años 74 de media 83 de potencial Bueno, yo estoy mirando aquí Base de datos de dinero Y nosotros estamos jugando Base de datos del 18 de diciembre Vale, es un poco peor Pero igualmente Igualmente es válido Es válido Es válido para Para ser el suplente No para el titular Para el titular Se mantendría Tavares Perderíamos un poco Sí Perderíamos un poco Es una realidad Otra opción Buscar un lateral derecho Veterano O un lateral izquierdo Perdón Veterano Hablo de 30 años mínimo Pero que tenga una media Interesante No, 80 de media Quizás de mínimo Y aparecen varios jugadores Y quizás alguno de estos Nos podría interesar Por ejemplo Por ejemplo Alexander Kolarov Por ejemplo Alexander Kolarov 34 años No sé qué media tiene aquí Pero aquí me marca Show FIFA 82 de media En media temporada No he podido perder mucho Más que los 77 de Fabra Va a tener seguro Alexander Kolarov Podría ser una opción Nos va a costar Menos De lo que podemos recibir Por Fabra Así que no me parece Para nada un mal cambio Ahora bien Esto de Fabra Tiene que llegar a 15 millones Si no llega a 15 millones No lo vengo Pagan 13 millones Si no llega a 15 Se queda Así que más vale Que llegue a 15 O se queda Y ya está Nos quedaríamos a Fabra Que tampoco es Un jugador súper mayor Pero no es joven De 28 7 y medio de valor Lo vendríamos por 15 Hablamos del doble No está mal No sería uno a la venta Para nada Vamos a ver qué pasa Igual ahora se rompe Pero si no se rompe La opción Kolarov Es bastante fuerte Oferta por Nahuel Molina De cesión Del Trabzospor Aquí vamos a hacer Una cesión corta Porque estamos A mitad de temporada Y ya está Esto se sigue negociando Esto también Vale Estamos a la expectativa A ver qué ocurre Avanzamos Avanzamos Esperamos una venta De Fabra Que llega Una venta de Fabra Que llega Pensaba yo que no Pues Fabra ha vendido Y la opción Ya decía Era Kolarov Era y es Kolarov Tenemos la opción joven En ese lateral izquierdo Que está Bares Es el lateral de futuro Digamos Es el lateral Que nos puede acompañar En la serie Pero además de eso Podemos fichar jugadores veteranos Como es el caso En este momento De Alexander Kolarov Jugador que Nos puede aportar Veteranía Nos puede aportar Nos puede aportar Una buena media Una buena media No sé qué media tiene En este momento Pero hablaba de 82 Al comienzo de temporada Entiendo que no va a tener Menos 80 No debería tener Menos 80 Ah No me jodas Acaba contrato Tío Lo había visto antes Lo de que acababa contrato Y claro He dicho Pues acaba contrato Pues perfecto Acaba contrato Viene gratis Viene gratis No Viene más barato No, no Ese es el problema No es que venga más barato Es que Lo tendría que fichar Para la próxima temporada Y eso sí Que no me gusta nada Como también a Vanega A Vanega también Lo podría fichar más barato Pero No es eso lo que busco Para nada Pues con Laron descartado Hay más opciones Hay más opciones A ver Marcelo Yo creo que se nos va Un poco de la mano Pero por ejemplo Antunes Aunque Antunes Antunes quizá ya Está un poco Más perdido Vitorino Antunes 32 años Acaba contrato Joder Todos van a acabar Contrato Tío Pregunto Todos van a acabar Contrato No lo sé No lo sé Pero parece que sí Estoy bajando La media de edad Había puesto 30 años mínimo Poniendo 29 Aparecen ahora Otros jugadores Yuri Verchiche ¿Nos llevamos a Yuri o qué? ¿Nos llevamos a Yuri a Boca? 12 de valor Con 29 años Entiendo que han bajado De media 60 de media Jugador que Podría ser Interesante Sí Vamos a intentar Fichar a Yuri 12 millones 12 millones Estamos con Boca Así que no Creo que me pidan Mucho más de 12 Tampoco tengo Mucho más de 12 Así que más vale Que no pidan Mucho más de 12 Yuri Verchiche Vamos a negociar con el Atletic El Atletic Es un equipo Que se resiste a vender Pero bueno A ver Deja que Yuri Salga A ver si cuela Voy Voy con 12 Voy con 12 17 600 Voy con 12 Voy con 12 Porque no puedo ofrecer más de 12 12 Otra vez Insistimos No, no A ver De verdad Insisto 12 Insisto, eh Insisto 12 No sé si me va a pedir Tiempo O me va a rechazar Tiempo Vale Pues pide tiempo Deja ponerle tiempo Tampoco tengo Otra opción Vamos a buscar A un jugador Quizá con menos media Menos de 79 De media Aparece por ejemplo Escudero Aparece Jonas Hector Vamos con Con Escudero Vamos con Escudero A ver Escudero Sergio Escudero 30 años tiene aquí 29 tiene al comienzo De temporada Y está en el Atletic Bueno, podemos olvidar De este jugador Joder, Atletic tiene dos laterales Y no me vende a Yuri ¿En serio? Venderme a Yuri, tío Héctor Jonas Hector Lateral alemán Que yo creo que fue internacional Incluso estaba en Colonia Se quedó en el Colonia Cuando descendió Y no sé qué es él ahora Creo que sigue en el Colonia Jonas Hector 10 y medio de valor En la Roma Vale Pues no hay mucho que ver Está en la Roma Está en la Roma Y recién fichado Vale Descartado Ismaili Ismaili Lateral izquierdo Brasileño Del Shakhtar Y que tiene Contrato con el PSG ¿Ha firmado Contrato con el PSG Solo por un año? Porque acaban 6 meses Curioso Muy curioso Pues Ismaili También descartado Pues a ver Pues Vamos a seguir descartando ¿No? Que guay esto Que bien Sigamos descartando jugadores Claro que sí A ver Vamos a ver Vamos a ver A Samoa No estuvo en real Samoa Samoa Tío A Samoa En boca ¿Por qué no? ¿Por qué no? A Samoa 31 años en el Inter No es recién fichado No es nada raro Acaba contrato No acaba contrato A Samoa 10 millones de valor Creo que hemos encontrado El jugador Creo que hemos encontrado El jugador Que nos va a cubrir Ese puesto de lateral izquierdo A Samoa Que tiene 79 de media Y que confío yo En que no haya bajado Igual si lo ha hecho No lo sé Pero espero que no 10 de valor 10 voy a comenzar ofreciendo A partir de ahí Veremos que nos pide El Inter A ver Que no de muchos problemas El Inter Por favor En Samoa ¿Sabes? Mira 10 millones No voy ni a regatear Porque el jugador Tiene 10 de valor Puede que haya perdido Un poco Pero No he guardado La partida Porque ha sido Una negociación muy fácil Si quiero volver A fichar la hora Me basta con ofrecer 10 Vale Aquí ahora Pues rotación Me va a pedir más ¿No? Importante Vale No sé que media tiene Pero 79 de inicio Como poco Va a tener 78 No debería tener menos Y si tiene menos Igualmente sería A misma media que Fabra Así que tampoco Perderíamos tanto Y ganaríamos algo De presupuesto Vale Metemos aquí una cláusula 12600 No es muy alta esa cláusula Pero mira Mira voy a negociar Creo que no se lo van a llevar Y el sueldo Vamos a ver Si podemos bajar eso un poco Y con esto Estaríamos todos contentos Tendríamos a Samoa En plantilla Y a Samoa Por favor Samoa te pido que no Hayas bajado muchísimo de media Porque entonces Para que te he fichado Pues ha bajado 78 Pues no voy a decir Que no me lo esperaba No voy a decir Que no me lo esperaba Me parece lógico Hago así A ver Creo que el cambio sale bien Porque Fabra lo hemos metido por 15 A Samoa llega por 10 Y es un jugador Que tiene más media Esto es una realidad No me lo estoy inventando Tiene más media Vale Será mejor Será peor Pero tiene más media Vale Nos vendrá mejor Para el futuro Que Fabra Pues no Me gana el futuro Fabra era el mejor jugador Porque era más joven Pero no tenía tanta media Como a Samoa No nos ha salido muy caro Vale Por 10 millones Un lateral de 78 de media No está ni tan mal Vale Y es un jugador que viene a ser titular Con 10 millones Un jugador titular No está mal De todas formas A Samoa Es que tampoco La intención es que sea el titular La intención es que Cubra el hueco Que deja Fabra Hasta que Tabare Sea el titular Esa es la idea Izquierdoz Que no se va a ir a Chelsea Aquí tenemos acuerdos Para la cesión De Molina Y hay una oferta De cesión Por Campuzano Campuzano No está cedible Campuzano No está cedible Campuzano No, no está cedible Si Campuzano Es el medio central Fensivo suplente No Marcones se sigue ahí negociando Y con Molina Voy a aceptar las dos ofertas Vale Pues ahí Queda eso Molina A ver Realmente podría dejarlo en plantilla Pero para qué Si no va a jugar Y quedan 7 partidos De nada A ver Lo mejor para Boca Y para el jugador Es que se vaya Vale Vamos a entrenar El Badiasil 77 de media Bien Tabare No lo tengo ahora mismo entrenando Pero bueno Ya entreno mal Y Badiasil Que se pone ahora mismo Al nivel de De Lisandro López Que ha salido del equipo Vale Pues Se acaba Se acaba esto Se acaba El mercado No, se acaba el episodio Informe sobre este Yuri Pasando ya Yuri Y Brian Y Brian Kufré ¿Cómo estaba? 75 de media No estaba tan mal No estaba tan mal Este jugador Igual Igual se podría haber fichado A ver Era un jugador Kufré Un jugador más A largo plazo Que a Samoa Samoa viene a hacernos La cobertura A los 7 partidos Que quedan Es que no hay más Marcone paga 18 El Valencia Si no ha pagado 20 Te lo llevas Ya con 20 millones Es otra cosa Con 20 millones Es otra cosa Porque por 10 Creo que encontramos Un jugador Que pueda cubrir Ese hueco de Marcone Y nos sobrarían Otros 10 Con lo que seguro Que se podría hacer algo No lo voy a vender Por menos de 20 Ya aviso Por eso no he guardado No he guardado Porque no lo vendo Por menos de 20 Vale En Valencia paga 20 Bueno Entre que paga O no Dejamos Bueno Hasta un día Para dejarlo En el día 16 Que hayamos consumido La mitad del mes A ver Otro equipo Se ha interesado ¿Por quién? Otro equipo Se ha interesado Por Alexander Kolarov Los Wolves Los Wolviños Bueno Los Wolviños Que se lleve a Kolarov Ya me da igual No quiero jugadores gratis Porque no voy a seguir aquí en Boca O al menos la idea Es no seguir en Boca De hecho podríamos ir buscando Algún trabajo ¿También es trabajo? Solo aparecen trabajos Eh Vale Aparece un trabajo aquí En la liga La liga chilena Pero veis que Solo aparecen en En liga argentina Espero que cuando Se está acercando El final de la temporada Marzo-abril Empiezan a aparecer Equipos europeos O asiáticos O lo que sea Pero a mí sinceramente No nos va a engañar A mí me huele mal Me huele a que A que vamos a tener que hacer Algo raro aquí Para continuar la serie No, no, no No se ganemos Sinceramente no se ganemos Pero pinta Pinta difícil El cambio de El cambio de continente Pinta Pinta complicado En fin Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!